Un millar de profesores de colegios diocesanos asistieron ayer jueves al encuentro de inicio de curso en el colegio La Salle de Paterna, en la celebración del 25 aniversario de la Fundación San Vicente Mártir, que engloba a 67 centros dependientes del arzobispado. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, agradeció la labor de los colegios diocesanos y alabó su educación diferente, en la línea que propone el Papa Francisco. Sois colegios diferentes, y es verdad, porque educáis, os atrevéis a educar. En Francisco tenemos un pedagogo que nos conduce con la senda a recorrer, para hacer hombres y mujeres magnánimos. Estas escuelas no sólo ampliarán la dimensión intelectual de los alumnos, sino sobre todo la dimensión humana, la social, para vivir en convivencia y en libertad de verdad. Así, nuestros colegios estarán atentos a desarrollar las virtudes humanas, la lealtad, el respeto, la fidelidad, el compromiso, la libertad y el servicio. En la jornada también intervino el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, quien pidió a los colegios una clarísima identidad cristiana, una visión diferente a la que ofrece el mundo. Estamos educando a miles de niños y de niñas, de jóvenes, en una visión de la vida, del mundo, distinta a la que muchas veces la reciben por otros sitios o cauces de comunicación. Igualmente, el delegado episcopal de Enseñanza y Pastoral Educativa, Rafael Cerdá, invitó a los docentes y a los centros educativos a arrancar el curso desde la vocación de educar y a unirse al año jubilar vicentino para conocer mejor la figura de San Vicente Ferrer. Finalmente, Miguel Ángel Coello, gerente de la Fundación San Vicente Mártir, destacó que la entidad es una institución de referencia y una sólida red, que existe gracias a la demanda de padres que confían la educación de sus hijos a los colegios de cesanos. ¡Gracias!